Hola mi queridísimo Tauro, bienvenido, bienvenida, te invito para que revisemos cómo va tu energía, tu energía en relación a tu persona de interés, vamos a mirar ese futuro cercano y muchas cositas más, así que quédate y comenzamos con ángeles y cristales para ti, tenemos el cristal perido, toda esta carta hace mucho rato que no sale y bueno, vamos a mirar, dice lecciones vitales, puedes liberarte de un patrón negativo recurrente rezándole a Dios para que te permita conocer la lección y la bendición que dicha situación te ofrece en este momento, mira que linda esta carta, recomendado para ti, el color violeta, el azul índigo y el dorado, vamos ahora mi queridísimo Tauro, mirar tu energía, la energía de tu persona de interés, qué energía los une en este momento, cuál es la energía que los está separando en este momento y vamos a comenzar con tu energía, mira ángel del amor, mira qué carta más linda, yo veo acá que tú tienes bonitos recuerdos de esa persona, lo contemplas, lo miras, yo veo que estás contemplando mucho como algo que esa persona te regaló y yo veo acá, siento para algunos de ustedes como que estamos hablando de recuerdos de amor, puede que tú tengas esa pareja actualmente en este momento, pero estés tratando de recordar ese primer beso, esa primera caricia, esos primeros regalos y que pues ya como que dejaron de existir en este momento en la pareja o pues si decidiste alejarte completamente de alguien, pues te llevaste en tu corazón esos recuerdos de amor en este momento, para otros si estás soltero o soltera, yo veo acá que viene una nueva posibilidad para ti, trabajame mucho con el cuarzo rosa, cuarzo rosa para que armonices tu energía de el corazón en este momento, vamos a mirar la energía de esa persona en relación a ti, pues mira, yo veo que hay alguien muy enamorado de ti, esa personita actual está enamorada de ti, esa personita nueva que va a llegar a tu vida, pues yo veo que quiere robar tu corazón, incluso la persona actual quiere como renovar como ese amor, mira que está como en esa misma energía, tú lo recuerdas aún no lo han hablado, pero esta persona quiere seguir conservándote, cuidándote, yo veo acá, percibo acá que lo que falta es como como un poco de un poco de diálogo entre ustedes que se digan que es lo que quieren que es lo que sienten para que esta conexión pueda fluir con ustedes vamos a mirar que energía los los protege en este momento, nos está hablando el arcángel Miguel Miguel, veo que también es importante esa oración y esa conexión espiritual para que esta energía de amor entre ustedes florezca verdaderamente que puedan hablar sin tapujos de lo que sienten para que no estén como adivinando el uno en el otro qué es lo que quiere y de pronto generar una frustración por el tema de no hablar así que la comunicación veo que es muy importante porque tú de pronto estás pensando en alejarte con tus recuerdos pero hay mucho más por revisar vamos a mirar esa energía que los une en este momento mira, definitivamente aquí surge una nueva conexión si estás soltero, soltera esta persona viene hacia ti quiere mimarte quiere abrazarte y me gusta mucho la posición de estas cartas porque nos habla de una entrega total de una satisfacción de una conexión del amor divino yo veo que es una conexión entre almas entre almas gemelas mucha energía de esa carta del 2 de copas y de los enamorados estoy viendo acá vamos a mirar mira, energía del arcángel Uriel mira, cuando tú conociste esta persona yo veo que como que algo nuevo vino a ti algo nuevo brilló en ti como que una esperanza nueva como que te sentiste flotar entre las nubes esto es lo que yo veo y recuerda que al principio hablamos de que el color violeta es muy importante trabajarlo ya sea que lo lleves en accesorios o meditación con el rayo violeta recuerda oración al arcángel Uriel el blanco también es muy conveniente para ti y veo que mira lo que tú visualices lo que tú le has pedido mira, yo veo acá que cuando tú conociste a esta persona pensaste en ese momento esto es como lo que yo había lo que yo había pedido lo que yo había querido para mí yo había soñado estar con alguien así y vamos con la energía de esa persona cuando te conoció pues esta persona pues te vio y podemos estar hablando de una energía de Aries de fuego como que tú le moviste el piso por completo cuando cuando te conoció y lo que hizo fue salir detrás de ti acción dijo yo no puedo dejar escapar a Tauro tú entraste como un poquito a activar esa energía dormida y pasiva de esta persona tú le diste luz y brillo para que digamos saliera de la oscuridad de esa sombra en donde estaba a la luz vamos a mirar esta es una conexión muy profunda y muy linda mira tu corazón veo que tienes alta conexión con con tu intuición veo que en las noches contemplas mucho la luna te gusta caminar bajo la luna llena veo que te gusta mirar ese cielo estrellado yo veo mira acá expresa tus sentimientos no ocultes digamos lo que anhelas lo que quieres no lo reprimas lo que hablábamos al principio hablar te va a ayudar demasiado mira lo que tenemos en la base de la baraja y nos habla otra vez como de pasar de esa oscuridad a la luz yo veo acá que muy probablemente ustedes van a estar haciendo un viaje van a estar saliendo o llegan nuevas oportunidades para ambos en este momento y si aún no se conocen se abre una nueva oportunidad para que la vida haga que ustedes se encuentren así que me gusta me gusta mucho esta conexión con la energía del número 11 2 y 9 11 y mira quien tenemos atrás este encuentro está lleno de victoria de éxito que muy probablemente si tú estás soltero soltera no lo estás viendo y está enfrente de ti si estás con esta persona mira que aquí tú tienes el corazón la energía de tu corazón en la mano si tratando de dar lo mejor que tienes con esos recuerdos de amor y mira acá también hay algo hay algo en la mano yo veo que esta conexión entre ustedes es muy poderosa está cargada de amor de sensibilidad y veo un encuentro o sea un renacimiento de la noche a la mañana que hay un giro importante en donde renace el amor tanto si ya tienen una conexión actual el amor florece nuevamente o si está soltero o soltera vamos a ver el corazoncito actual de esta persona mira está pasando por un proceso de decisiones importantes que vamos a aclarar mucho más aquí con con los arcanos que está decidiendo esta persona en este momento vamos a mirar qué es lo que está decidiendo el corazón de esta persona en este momento en relación a ti que nos aclaras para Tauro pues mira vamos a sacar estas dos cartitas y yo veo acá que su proceso de decisión es mira hay alguien está está mirando como mucho un tema de su pasado y puede ser el tema de trabajo sí que se esté dedicando mucho más al trabajo que tú sientas que contempla mucho más el trabajo o que pueda haber alguien más en esta en tu pareja o en esta conexión yo creo que lo que los ha tenido un poco distanciados es que esta persona le está poniendo como más empeño de su trabajo en este momento y tú te has sentido un poco desplazado desplazada y veo que eres tú más bien como el que busca a esta persona o ha estado a la espera a la espera de él o de ella también puede ser acá veo que debe proteger yo veo una figura acá materna o alguien de su familia a la que debe prestarle más atención esto es lo que lo que estoy viendo en este momento de la energía del corazón de esta persona vamos a mirar que nos habla de tu corazoncito Tauro solo un ascendente o Venus tu corazoncito mira la cartita que tenemos acá estamos hablando de las copas de el 7 de copas nos está marcando una ilusión en tu corazón esta persona como que te hace vibrar te hace ver las cosas de una manera diferente sueñas en muy probablemente tal vez tener una familia o tal vez lo que no te has atrevido a preguntar o a decir es bueno esta relación para donde va hacia donde nos conecta yo tengo ilusiones tengo sueños pero Tauro no te has atrevido a decírtelos a decir tú a decirlos en este momento así que es como la recomendación que te expreses en este momento yo veo acá que te has sentido un poquito traicionado en tu corazón acerca de estos sueños estas expectativas que en algún momento tuvieron esta persona te hizo veo que en tu corazón sientes eso por eso como que has decidido como más bien así tengas esta pareja al lado yo veo como que tú te sintieras solo o sola en este momento entonces para que no te quedes simplemente con esa sensación con ese sentimiento habla habla expresa expresa para que no vayas a digamos como a tener ese sentimiento de pérdida o hacer mella ahí en tu en tu corazón vamos a mirar que más nos habla de esta persona de los descuerdos respecto a ti cuando te conoció pues mira te acuerdas de esta carta que estábamos hablando acá pues que esta persona arrancó con toda su energía con toda su pasión cuando estábamos hablando de esta carta al principio te comentaba de que esta persona dijo no la puedo dejar ir no la puedo dejar escapar digamos que tú despertaste esos bajos instintos en esta persona podríamos estar hablando de una energía de Capricornio también podríamos estar hablando siento una energía intuitivamente como de de Sagitario de Aries también Scorpio la siento intuitivamente no tiene que ser que despertaste como esos bajos instintos en esta en esta persona mucha pasión y mucho deseo deseo por completo esta personita dijo aquí está Tauro no la dejo ir porque yo voy yo quiero vivir eh noches apasionadas con Tauro esta persona me desequilibra por completo las hormonas así que bueno Tauro vamos a mirar vamos a mirar que más hay por aquí esto está interesante cuáles son esos verdaderos sentimientos actuales de esta persona hacia ti Tauro Sol, Luna, Ascendente o Venus pues esta persona sigue con mucha energía de avance de dirigirte de dirigirse hacia ti veo que eh quiere actuar rápido energía de cáncer de equilibrio busca tener como las riendas de esta de esta relación porque yo veo que te siente un poco aislado aislada de que te está perdiendo es consciente que está dedicando más tiempo a otras cosas o a otras personas mira esta energía de caballos como te dije esta persona quiere ese encuentro contigo veo que va a haber ese encuentro y ese encuentro yo veo acá que va a ser muy muy pasional demasiado pasional demasiado sensual atrevido por parte por parte de ambos mucha energía de fuego de pasión de sensibilidad yo noto aquí en ti como eh y en esta persona tanto la sensibilidad la emoción las caricias como también ese deseo eh digamos hormonal que tú le haces que tú le haces sentido una persona que va va a haber como un encuentro muy rápido en este sentido en este sentido pasional demasiado y yo veo que tú le correspondes a eso acá mira tenemos la energía de la soma sacerdotisa yo veo que este sentimiento lo ha tenido muy muy guardado yo veo que se va a atrever a decírtelo toda la pasión que le haces despertar como te digo ese tú le descontrolas las hormonas Tauro por completo aquí el velo se destapa se destapa en noches de pasión de besos de caricias de de mucha de mucho deseo así que mi queridísimo mi queridísimo Tauro te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura